Visto el trágico suceso ocurrido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 6 de agosto de 2013 y, considerando que el luctuoso accidente ha caecido como consecuencia de la explosión en un edificio de la citada ciudad de Rosario, ha provocado una enorme consternación y la pérdida de vidas humanas, como así también numerosos heridos, que el gobierno y el pueblo de la nación argentina acompañan con su solidaridad y pesar el dolor de los familiares y las víctimas, que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional. Por ello, la Presidenta de la Nación decreta, artículo 1, 1, declárese duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de dos días a partir del día de la fecha. Artículo 2, establecese que la bandera nacional permanecerá a media hasta en todos los edificios públicos. Artículo 3, comuníquese, públíquese, dice la Dirección Nacional de Registro Oficial, archívese. El decreto es el número 1077. El decreto es el número 1077.